El presidente Mauricio Macri elogió este martes la convención de la UCR que el lunes ratificó la continuidad de esa fuerza dentro de Cambiemos, elogió, el debate, y afirmó que la consolidación del frente electoral es un paso fundamental en El camino del cambio, el mandatario utilizó su cuenta de Twitter para referirse a la cumbre radical celebrada en Parque Norte En el que, pese a las duras críticas al gobierno, la fuerza presidida por el mendocino Alfredo Cornejo votó por Continuar junto al PRO y la coalición cívica Estamos convencidos sobre el rumbo del cambio que está llevando al país Hacia el progreso real La consolidación de Cambiemos es un paso, fundamental en dirección a ese rumbo Mauricio Macri, arroba a Mauricio Macri May 28, 2019 Newsletters Clarín lo que tenés que saber hoy, las noticias más importantes del día para leer En 10 minutos de lunes a viernes por la mañana Recibir newsletter, estamos convencidos sobre el rumbo del cambio que está llevando al país hacia el progreso real La consolidación de Cambiemos es un paso fundamental en dirección a ese rumbo Rumbo, sostuvo Macri en uno de sus mensajes Noticia en desarrollo JP Let's Blockades, White